Yo si viejo esta vendiendo limonada aqui ay yo no puedo vender aqui tambien no señor que me vas de aqui por favor como me vas a quitar el cliente hombre quita que cliente jefe si por favor me estas quitando el cliente que vino a preguntarme no se ha descarado ya ve tengo rabia yo de aqui no me voy buena para mi que limonada dos limonadas como es posible que tu me vas a quitar un gran cliente que tengo yo hace 20 años el señor me conocio a mi con mis dos manos ay dios mio me van a vender de aqui que mas colega como estamos te me vas de aqui porque me voy a ir? que si viejo esta vendiendo limonada aqui ay yo no puedo vender aqui tambien no señor te me vas de aqui por favor pero si los dos somos colegas los dos podemos vender aqui yo no soy colega suyo este señor que le pasa? se me va de aqui ya vágame el favor si? yo de aqui no me voy a ir aqui podemos vender los dos porque yo tengo no señor yo soy viejo aqui a la hora de la verdad somos colegas no soy colega suyo no no yo tengo derecho a vender no pero aqui no este viejo esta vendiendo aqui que te pasa? si mis limonadas son 100% naturales la mía es 20 por 1 usted señor que se pone la licra usted como que quiere mas bien? usted señor que vale? tengo rabia vamos a tirarnos dos si eres capaz te lo voy a una mano pero después que te vas a quedar? como la dereza cuidado cuidado tengo rabia cuidado tengo rabia me tienes como cuidado yo de aqui no me voy aqui se va le exprimo dos limoncitos aqui esto es puro limon puro ese no es limon ese es frutiño esto es limon en polvo ese es frutiño lo que esta vendiendo ahi pero usted quien se cree dueño de esta vaina? claro quiere que le muestre el permiso? buenas buenas buen dia la limonada? a dos mil a dos mil papi yo la tengo a mil natural 100% natural limon puro yo tengo limonada por favor tengo limonada usted lo que esta vendiendo ahi es frutiño papi esto es limonada pura son mentiras no le creas a ese señor venga me voy a probar la calidad esa limonada da paño señor limon 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 esto es lo que arde en el ojo malcriado quítese de aqui hágame el favor como me vas a quitar el cliente hombre quita que cliente jefe por favor me estas quitando el cliente que vino a preguntarme no se ha descarado ya eres un maligno eres maligno me quitaste el cliente que cliente te quite yo estoy trabajando el señor vino me preguntó a mi como le va a vender el frutiño yo lo que le vendo es limonada lo que usted vendra ahi es limonada en polvo buena para mi que es limonada dos limonadas como es posible que tu me vas a quitar un gran cliente que tengo yo hace 20 años el señor me conoció a mi con mis dos manos eres cliente mio que va a ser cliente tuyo eres cliente mio hace 20 años quiere que te pierda un poco cocotazo ma ya yo me voy este negocio yo tengo 20 años ya yo me voy ya me voy vayaselo aquí vayaselo mañana vengo a la misma hora yo voy a amanecer te voy a amanecer ok mañana venga pa arriba un saludo a mi colega Alfredo Redes Alfredo Redes mi hermanazo bendiciones estamos activos vamos a hacerlo otra vez ajá no se tu no se tu no se tu pero yo vamos a hacerlo otra vez pero yo no se tu